En este penúltimo día de campaña, yo creo que es momento de reflexión. Y yo quisiera invitar a todos los ciudadanos de toda la sociedad de este distrito y a toda la gente que vive en este país a que reflexionen. Que reflexionen si no les duele que estemos viviendo en la crisis más severa de la historia de nuestro país. Que reflexionen si no les duele que hoy se estén perdiendo casi 2.500 empleos diarios. Si no les duele que cada día que avanza en este proceso electoral, los partidos tradicionales nos ofenden saliendo a la calle en esta época de crisis, el frío, el pan, gastando recursos, haciendo de cuenta que lo que sentimos y lo que nos duele a ellos no les importa. Porque estas campañas, lejos de haberlas hecho modernas, lejos de que hubieran sido campañas diferentes por estar en una época de crisis y porque la sociedad requiere acciones contundentes y diferentes de nuestro gobierno, salieron a hacer campañas más tradicionales que nunca. Porque en las campañas tradicionales lo que más importa es el dinero, en lugar de que salieran a hacer campañas modernas. Es decir, lo que a nosotros como sociedad, lo que a ustedes como ciudadanos, lo que a nosotros como ciudadanos nos importa, a ellos no les importa. Porque su único objetivo es seguir pervirtiendo la política con el dinero. Por eso trabajan para que los ricos cada día se hagan más ricos y los pobres cada día más pobres. Porque esa es la única manera, el único conducto y el único camino para que elección tras elección siempre les siga siendo más barato salir a comprar el voto. Pero yo quiero invitar a los ciudadanos de este distrito a que reflexionen, a decirles que es tiempo de que salgamos a decirle a esos partidos tradicionales, que ya basta, ya basta de que piensen que nuestra democracia, que nuestra pobreza, que el rezago y que la crisis en la que vivimos no tiene precio. Nosotros queremos acciones contundentes, queremos soluciones y queremos medidas que nos permitan construir un bienestar diferente para toda nuestra vida. No se olviden que lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos. Y yo quiero apelar a la conciencia y a la reflexión de esas madres, de esas mamás, de esos niños que se encuentran en las comunidades rurales, que muchas veces están muy cercanas a los círculos urbanos de nuestras ciudades. Esas mamás que en las mañanas se paran y voltean a ver a sus hijos y lo único que le pueden dar son lágrimas y un plato de desesperación derivado del abandono en el que se encuentran, derivado de la pobreza en la que viven. Porque voltean a ver a sus despensas, voltean a ver a su alrededor y no hay que darles de comer a sus hijos. Tienen que optar por salir a cortar una rama de un árbol, un quelite o una verdolaga para poder darles de comer. Si eso no les duele, nosotros como ciudadanos comprometidos con nuestra ciudad no tenemos nada más que hacer. Pero yo estoy convencido de que gracias al enorme respaldo y a la enorme simpatía que hemos tenido en la sociedad, la gente ha despertado, a la gente le duele. A la gente le duele en lo más profundo del corazón lo que está sucediendo. Por eso es que hemos visto que esas preferencias que traía el partido tradicional al inicio de la campaña se cayeron rapazmente, contundentemente. Y eso fue a principios de junio. Esperen para la elección un resultado sorprendente. Va a haber traición. Afortunadamente hoy el ciudadano le va a pagar a esos partidos tradicionales como esos partidos nos han pagado los ciudadanos. Acuérdense que vienen a pedir el voto a favor de ellos y suben a la Cámara a votar en contra de toda la sociedad que les dio el respaldo. Por eso en las fotos que han visto en los periódicos ya no les preocupa salir festejando el triunfo, salir levantando las manos, dándole la espalda a la gente que les da su respaldo. Siempre hacen lo mismo. Pero yo creo que hoy la sociedad ya despertó. Ya despertó porque los jóvenes son un grupo que se encuentra en lo más recóndito del olvido de nuestro país. ¿Cuántos jóvenes hay que hoy les duele tener que troncar su carrera? ¿Cuántos jóvenes hay que hoy sin duda les duele no tener para iniciar una carrera profesional? Y lo más lamentable, ¿cuántos jóvenes hay que lamentan y que les duele en lo más profundo de su corazón junto con sus padres el haber tenido que empeñar el pequeño patrimonio de la familia para haber sacado adelante una carrera profesional? Y hoy son parte del grupo de los desempleados más grandes de nuestro país gracias al fabuloso presidente del desempleo que tenemos hoy. Por eso yo les invito a ustedes ciudadanos, les invito a todos mis paisanos cordobeses, a todos los oquitecos, a la gente de Atzaca, Naranjal, Amatlán y Portín, que salgan a votar de manera reflexiva, que salgan a votar de manera útil. Hoy tenemos dos candidatos en este distrito que son extranjeros, que no son de aquí, que no tienen arraigo en la sociedad, que no han hecho nada por Córdoba, que no tienen un compromiso real por Córdoba, que no conocen lo que se tiene que hacer para sacar adelante un negocio, una actividad económica en Córdoba, o una actividad productiva. Yo invito a la gente a que reflexione. Nosotros somos los únicos que damos la garantía de que van a tener un diputado tres años de contacto permanente con ustedes. Nosotros no vamos a aspirar a buscar otro puesto de elección popular mientras estemos en nuestro periodo legislativo. Nosotros queremos ser diputados de Córdoba y seremos 100% diputados de Córdoba. Yo los invito a que reflexionen también que ustedes y todos los ciudadanos que se encuentran en el voto indeciso, en el abstencionismo, en el pro de la nulidad del voto, se tienen que dar cuenta que de lo que nos hemos venido quejando es de los partidos que tienen secuestrada la política solo para los partidos y para los colores. Convergencia y nosotros somos los únicos que nos hayamos propuesto a favor de todas esas demandas que hoy tiene la sociedad, de todas esas demandas que demandan modernizar los partidos y la política. Somos los únicos que nos hayamos propuesto a favor de las candidaturas ciudadanas, del revoco de mandato, del presbicito, del referéndum, que son tres herramientas que le permitirán a la sociedad empezar a tener el control de lo que sucede en nuestro país y que por primera vez podamos pensar que debe de existir más sociedad y menos gobierno. Porque esa es la única vía a través de la cual vamos a garantizar que el bienestar que deseamos para nuestros hijos, que el bienestar que deseamos para nuestras familias y ese futuro que esperemos que esté por venir sea un hecho, sea una realidad. Yo los invito también a que reflexionen. Somos los únicos que hemos estado a favor de que se eliminen las prerrogativas de los partidos. Año tras año se gastan 131 mil millones de pesos en esta partidocracia insípida que tenemos en nuestro país, en esta democracia incipiente y yo quiero decirles que no podemos seguir tolerando que ante todo la pobreza y el rezago que vive nuestro país en muchos lugares, en muchos rincones, siga gastándose el dinero que se gasta en la partidocracia y en la democracia incipiente en nuestro país. Por eso debemos luchar y lo debemos de hacer de manera contundente. Esta es una responsabilidad que tenemos los ciudadanos, que tenemos la sociedad. Debemos de olvidarnos que es una responsabilidad del gobierno y debemos de salir a actuar. Este 5 de julio no se olviden salir a votar de manera reflexiva. ¿Qué no les suele? Yo les dejaría esa pregunta en el tintero a nuestros amigos paisanos cordobeses. ¿No les duele lo que estamos viviendo? ¿No les duele que seamos una de las economías más rezagadas de América Latina? ¿No les duele que seamos el país que más vamos a decrecer en toda América Latina? ¿No nos duele que nuestro país invierta menos en seguridad, en salud y en educación que todos los países de América Latina? ¿No nos duele? ¿No nos duele vivir en un país que no nos da esperanza, que no nos da opciones de futuro y de desarrollo para nuestros hijos y nuestras nuevas generaciones? A mí sí me duele y por eso estoy luchando para construir un país diferente. Tenemos que luchar juntos. No se olviden que esto es responsabilidad de todos. Gracias. 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 Gracias.